Soy solo una grande seré, que no es lo que se siente, que no se muere igual que a veces. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. Y es por ti, por lo que no quiero vivir, no importa si piensas en mí, que no me puedo volver a beber. ¡Gracias!